Hoy en Voces tenemos un programa muy interesante, hablaremos sobre la donación de órganos. ¡No le cambien! Comenzamos Voces, el tema de hoy, la donación de órganos, y para esto nos acompaña la doctora Angélica García Pérez. Ella es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos en la delegación del IMSS Morelos. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias a nombre de nuestro señor delegado, el doctor Ricardo Acuña, y de la doctora Erika Osorno-Denis, directora del Hospital General Regional Número 1. Gracias. Muy bien, doctora. Oiga, este es un tema muy interesante que todo el mundo se pregunta y tiene muchas dudas sobre esto. ¿Qué es la donación de órganos? Bueno, la donación de órganos es la disposición para que en vida o después de la muerte algún órgano, algún tejido sea dispuesto para trasplante, para ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida o a salvar su vida. ¿Y todos podemos ser donadores? No hay que descartarnos como potenciales donantes. Desde los 2 hasta los 85 años puede haber algo de nuestro cuerpo que sirva para otras personas. Pero, bueno, tampoco es necesario entonces estar muerto para poder donar un órgano. No, existen dos tipos de donaciones, en vida y después de la muerte. Entonces, y bueno, ¿cómo podemos ser donadores en vida? Digo, no, no, si a alguien le hace falta un corazón, pues no me van a sacar el mío, ¿no? Claro, bueno, para ser donadores en vida hay que tomar la decisión y ser mayores de 18 años, estar en pleno uso de nuestras facultades mentales, disponer un órgano tejido que al ser extraído el cuerpo pueda compensar la falta de este. Es decir, no poner en riesgo la vida, conocer los riesgos que, pues, se pueden desencadenar secundario a la cirugía o después de la misma. Hay que firmar un consentimiento, sobre todo si no se es un familiar directo, ante un notario público. Y evidentemente, pues, también se pasa por ciertos exámenes, aparte de clínicos, también psicológicos y psiquiátricos. ¿Y estos órganos que se pueden donar en vida, cuáles son? Bueno, puede ser un riñón, puede ser un segmento de pulmón, un segmento de hígado, un segmento de páncreas o médula ósea. ¿Cómo es un segmento? ¿Es un pedacito que le haga falta a la otra persona? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del hígado, pues, es un tejido muy noble, se regenera muy rápidamente cuando es sano. Entonces, no habría ningún problema en querer ir a donar un órgano así. Y, digo, es como ir a donar sangre. Uno va y se le regenera la sangre. Bueno, para una situación de sangre, digamos que es un poquito menos complicado, ¿no? Porque, pues, es la extracción y el cuerpo va a compensar en dos, tres meses. Una cirugía de la resección de una parte del hígado no es una cirugía menor, es una cirugía mayor y, por supuesto, que tiene complicaciones. Derivado de esto, nosotros promovemos mucho la disposición para después de la muerte, porque, pues, ahí ya no estamos poniendo el riesgo de la vida de nadie, ¿no? Entonces, pueden llegar a ayudar a muchas más personas cuando uno fallece. Y uno cuando fallece, ¿cómo es el proceso para la donación? Bueno, lo más importante para que ese proceso se lleve a cabo es que platiquemos desde el seno de nuestra familia lo que queremos que se haga con nuestro cuerpo después de que fallezcamos, ¿sí? Empoderemos a la familia para que en ese momento tan difícil, pero tan único, ellos sean capaces y tengan la fortaleza de llevar a cabo nuestro deseo de ayudar a otras personas. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque no importa si lo puse en una tarjeta, no importa si lo dejé incluso ante notario o en mi licencia, eso no tiene ninguna validez legal. Solamente emite el deseo, perdón, de esa persona para poder trascender de esta forma. Y a nosotros como coordinadores, pues, nos sirve ese argumento para apelar, pues, a la familia en ese momento tan difícil. Entonces, para donar ya uno cuando ya fallece, lo único que tiene que hacer es decirlo, expresarlo a la familia y a las amistades. Oigan, cuando yo me muera, pueden hacer uso de cualquier parte de mi cuerpo. Eso es lo más, lo más importante, porque creo que en nuestro país respetamos mucho la voluntad de las personas cuando ya no están, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues, es más, no más fácil, pero se sienten un poquito más fortalecidos por llevar a cabo el deseo de las personas que, pues, solicitaron en vida. ¿Y qué órganos se pueden donar una vez fallecida la persona y cuáles no? Bueno, los órganos que se pueden donar son pulmones, corazón, hígado, páncreas, riñones, intestino. Y los tejidos también se pueden donar, son córneas, piel, músculo esquelético y válvulas cardíacas. Pues, prácticamente son todos los órganos. Los que no se pueden donar, pues, el cerebro, ¿no? Hay trasplante de cerebro, por ejemplo, ¿no? Todavía no. Todavía no, por el momento. Sí, por el momento. Ya que, ahorita, hay que regresarnos un poquito en el tema de expresarlo a la familia y a las amistades, el deseo de donar órganos. Me imagino que ustedes, como institución, han tenido problemas en el caso de, no sé, alguna creencia religiosa. Sí, lamentablemente, este, muchos profesamos ser creyentes o pertenecer a alguna religión. Sin embargo, no conocemos realmente la religión o la doctrina en donde estamos. Ninguna religión se muestra abiertamente en contra. La mayoría lo hace abiertamente a favor. La que no se muestra en contra lo deja libre albedrío de cada persona. Y si partimos que la religión que cualquiera que sea, pues, su índole parte del amor y del amor al prójimo, entonces, el amor al prójimo es dar, ¿no? Y no dar nada más a mi familia. Eso conlleva a, de verdad, estrictamente en la palabra es prójimo y es próximo y es cualquiera. Es un desconocido incluso. Sí, y es importante tener en mente eso. Sea de uno de la religión que sea, este, no importan las creencias de las personas. El chiste aquí es ayudar a otras personas. Y regalar vida. Así es. La donación, pues, por el lado que usted pueda abordarla, yo creo que es el acto de generosidad y de amor más grande. Porque no tiene rostro. Usted no sabe a quién se lo va a dar. Usted solo sabe que va a hacer un bien a otras personas. Y no sabe cómo va a ser su vida, cómo se va a desarrollar. Simple y sencillamente sabe que le cambió la vida a alguien. Trascender ya no solamente se da mediante escribir un libro, plantar un árbol o tener hijos, ¿no? Se da donando, dando vida a otras personas. Ay, qué bonitas palabras, doctora. Y con esto nos quedamos ahorita. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Les recuerdo el tema donación de órganos con la doctora Angélica García Pérez. Ella es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos en la delegación del IMSS Morelos. Continuamos. ¿Sabías que solo en México la Organización Nacional del Transplante es quien regula la donación de órganos? Continuamos con voces. El tema, la donación de órganos, y nos acompaña la doctora Angélica García Pérez. Ella es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos en la delegación del IMSS Morelos. Doctora, estamos platicando acerca de quién puede donar, quién no. Y con esto hay muchos mitos y realidades también acerca de este tema. Uno de esos mitos, por ejemplo, que la gente, yo también en lo personal me pregunto y me imagino, es que cuando lo sacan, por ejemplo, hablando de un corazón, para la donación de otro paciente, lo vemos en la televisión, en las películas que lo ponen en una hielera con hielos o lo conectan a unos aparatos. ¿Realmente pasa eso para la preservación del tejido o del órgano? Bueno, en el caso particular del corazón, se utilizan medios de preservación. Uno de ellos, el que se utiliza en México, se llama custodiol. Es un tipo de solución con el que se está perfundiendo, incluso cuando se está extrayendo el corazón, se ponen esos medios de preservación en ese líquido para trasladarse efectivamente en las hieleras. Lo ideal es trasplantarse de forma inmediata, pero sucede que en ocasiones hay que hacer otro tipo de pruebas, tal vez complementarias, y bueno, puede estar eventualmente por un tiempo corto conectado precisamente a ciertas máquinas que le prevén la funcionalidad que nosotros necesitamos, como si estuviera dentro de un cuerpo vivo. Y es importante estas pruebas que bien menciona porque también, como vemos en las películas y en la televisión, muchos cuerpos u órganos no son compatibles con otro paciente. Uno pensaría que un pulmón, un riñón, pues todos son iguales, pero la realidad es distinta. No, desde, pues con antelación ya sabemos el tipo de sangre de ambos, ¿no? Del donante y del receptor ya se hicieron ciertos estudios en el receptor y obviamente en el donante, incluyendo la, este, descartar el riesgo sanitario, entre otras muchas cosas. Entonces ya son básicamente pruebas mínimas, pruebas cruzadas y algunas otras situaciones de cierto tipo de riesgo sanitario que no contamos en el segundo nivel y que básicamente se maneja en un tercer nivel donde hacen los trasplantes, sobre todo de corazón. Doctora, ¿y cuánto tiempo pueden estar los órganos afuera? Bueno, eso es variable. Por ejemplo, actualmente ya tienen un poquito más de sobrevida fuera de y con ciertos medios de preservación. Lo ideal es implantarlos lo más pronto que se pueda, pero por ejemplo, un hígado puede estar de 6 a 12 horas, un corazón de 12 a 18, pero máximo, ¿no? Los riñones sí también los adaptan a ciertas maquinitas hasta 24 horas. En relación a tejidos son muy diferentes porque esos no necesitan estar perfundidos o oxigenados. Mientras estén en su medio de preservación, por ejemplo, la córnea puede durar desde 7 hasta 14 días antes de implantarse al receptor. Eso es bien importante. Eso es muy importante. En relación, por ejemplo, a hueso y a piel, pues hay bancos de tejidos. Esos pueden durar años. Muy bien. ¿Esa donación de piel, quién la necesita? Bueno, pues la necesitan niños quemados, sobre todo, ¿verdad? Niños quemados, adultos quemados. Recordemos que el gran porcentaje, el 95% de las quemaduras en México y en el mundo son de menores de edad y son realmente, pues, accidentales, ¿no? El otro porcentaje son adultos que generalmente es como riesgo de trabajo. ¿Y cómo funciona una donación de piel? Bueno, la piel puede donarse, bueno, evidentemente tiene que ser donante fallecido cuando es para otra persona. Uno puede donarse solo piel, le toman un injerto de un lado y se lo ponen en el otro, ¿verdad? Pero hablando aquí ya de la donación después de la muerte. Para otras personas, bueno, se puede obtener cuando el paciente fallece en parada cardíaca o muerte encefálica. Es decir, está muerto legalmente y clínicamente. La piel se obtiene de la parte posterior del tórax y de la espalda, la espalda baja. Es mediante un aparatito que se llama dermatomo y uno pensaría que es una capa muy gruesa. Prácticamente equivale al grosor de que cuando vamos a la playa o nos quemamos en el sol y nos descamamos, pues, no somos peces, pero ese. Ese es el grosor y se toma de la parte de atrás porque es donde tenemos menos grasa y porque además para la dignificación, pues, el donante no se va a apreciar. Además de que se le deja un tipo de material o telita que no aparenta que se tomó la piel y, pues, es en la parte posterior. Si al cuerpo le hacen una ceremonia, pues, no se va a apreciar esa situación que se dio de la donación. Y esta donación de piel que se me hace muy interesante por lo delgadito que es, ¿cualquier persona puede recibirlo? ¿O sí se necesitan también estudios en la piel como si fuera un riñón? Generalmente ya hay, digamos, que la biotecnología está muy, muy avanzada y el rechazo es mínimo, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que donan en vida piel? Ah, pero se donan a ellos mismos, ¿no? ¿No le pueden donar a otra persona? No, no, ellos hacen injertos, son autoinjertos. ¿Qué pasaría si fuera en vida? Bueno, en primera, legalmente no está permitido. Y en segunda, pues, ahí sí pudiese haber a lo mejor un tipo de reacción, este, de rechazo, ¿no? Es su serie. Sí, Max. Eso es muy, muy interesante. Me pregunto yo porque también digo, este, la lógica dice, ¿no? Que si uno se dona a sí mismo un injerto, por ejemplo, con una quemadura, como bien dice, este, me digo, bueno, o sea, a mí me quito para mí mismo, pues también se la aprobó de alguien más. Y también uno va y se quema con el sol y ve cómo se regenera la...